Sigo perdiendo las llaves, prendiendo el teléfono Estoy perdiéndome, sigo acumulando vida Viviendo del tiempo y de las despedidas Ahora que ya no me escuchas, que no te moleste a ti Despertando, ahora que no creo en nada Que no me atrometa despertar mañana Tú me dijiste que es lo que será, no vende De lo que será, será, será ¡Vamos! 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 ¡Vamos!